San Carlos, cuyo nombre significa hombre prudente, ha sido uno de los santos extraordinariamente activos a favor de la iglesia y del pueblo que sobresale admirablemente. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio aquella frase de Jesús, quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará, murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que todo sacerdote y todo apóstol debe sobrarle los trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. Nació en Arjona, Italia, en 1538. Desde joven dio señales de ser muy consagrado a los estudios y exacto cumplidor de sus deberes de cada día. A los 21 años obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Milán. Un hermano de su madre, el cardenal Medicis, fue nombrado papa con el nombre de Pío IV y éste, admirado de sus cualidades, nombró a Carlos como secretario de Estado.